Hola mis amigos a otro tutorial de Candyman hoy les vamos a enseñar cómo arreglar unas grietas en esta ocasión vamos a utilizar este tipo de producto que es un poco más flexible que el empaste regular esta pasta de masilla de alto rendimiento porque antes he hecho la prueba con este empaste que es el regular en el pasta el empaste de juntas y ha funcionado a veces ha funcionado pero hay otras ocasiones que no ha funcionado que el que la grieta se ha vuelto a aparecer entonces en esta ocasión tenemos esta grieta, ustedes pueden ver comienza desde arriba y baja toda la pared hasta abajo y listo mis amigos comenzamos, para comenzar vamos a vamos a protegernos primero una mascarilla con los guantes vamos a ocupar para dañarlos a las manos con un tipo de espátula vamos a raspar, abrir la grieta vamos a tratar de abrir para que el empaste penetre como ustedes pueden ver aquí ya 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 tuvo un arreglo antes entonces ahora vamos a utilizar diferente el empaste o una espátula vamos raspando y dejamos mas o menos como unas dos pulgadas o una pulgada y media de espacio para poner el material nuevo está un poco dura de abrirlo podemos utilizar una cuchilla y hacer cortar un poco para que nos ayude lo hacemos con la espátula para rasparse el tabla para tarde la espátula para rasparse el tabla estaba durísimo esto hermano bueno mis amigos está listo ya raspeé todo entonces como pueden ver aquí tenemos la abertura que tenemos toda la pared entonces ahora vamos a poner un sellador primero un sellador de laca que siempre pongo para las cuarteaduras o paredes viejas para que me asegure el empaste vamos a limpiar con una brocha para sacar todo el polvo que nos queda para que el sellador pueda penetrar bien y pegarse bien en la superficie sólida también nos vamos a proteger las manos con este tipo de guantes desechables para trabajar con el sellador de lata porque si se mancha uno es muy difícil de deslavar con agua bueno este es el sellador que vamos a utilizar es un sellador de laca que es muy bueno para sellar este tipo de paredes o problemas que tengamos vamos a pasar con un rolo todo la parte afectada antes de poner la malla vamos a poner la malla también la malla de fibra de vidrio para que sea otra protección más y ya nos volvamos a ver esas aberturas o estas grietas de nuevo entonces listo señores vamos a esperar que seque como unas de 45 minutos a una hora necesita secar este sellante para empezar con el empaste ok mis amigos después de haber esperado una hora vamos a poner esta malla este tipo de malla que es de fibra de vidrio vamos a poner toda la grieta esta malla tiene un adhesivo entonces se pega fácilmente a la superficie de la pared por eso necesitamos un hinch y medio porque ese es de la anchura de la malla para que quede un poquito adentro cuando pongamos el empaste no se nos haga un bulto aquí por eso tuvimos que cavar un poco que listo entonces está puesto la malla listo para el empaste aquí tenemos el empaste vamos a poner directamente no necesita mezclar con ninguna cosa vamos a utilizar una espátula de 4 pulgadas de 10 pulgadas también esta vamos a usar al último para hacer el final la de 12 pulgadas también tenemos la bandeja donde vamos a poner el empaste a 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 capa bueno entonces ahora vamos a esperar que seque completamente para empezar a poner el sellador y después la pintura, vamos a esperar como unas 5 horas para que seque. ok, listo, ya está puesto el sellador, vamos a esperar que seque por unos 45 minutos para darle una capa de pintura. Ok amigos, vamos a dar la segunda capa. Ok amigos, vamos a dar la segunda capa. Ok mis amigos, acabamos de arreglar esta rueda que teníamos, ya nos quedó muy bien, parece que no pasó nada y todo bien. Espero que les haya gustado este video y compartan y suscribanse. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!